36, si se puede dirían algunos La pelota larga, Ojo que va rechazando Guerrero Uy, parece que le pegó en la mano El hombre del Real Cundinamarca Cinebreco, el árbitro cerca dice que no pasa nada Ojo que va picando aquí John Cabal, salió Ramiro, cuidado se le escapa Viene Cabal, Cabal, la gana La tiene Cabal, atención Va a levantar el centro, Cabal que viene por ella Se levanta, viene Rocha ¡Gonazo! 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 ¡Gonazo del Real Cundinamarca! ¡Gonazo! ¡Gol! 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 ¡Del Real Cundinamarca, señoras y señores! ¡El que llega! ¡Al final, al Rai Rocha de cabeza! ¡En 37! ¡37 minutos en esta primera parte! ¡Están reclamando bueno que revisamos la acción completa la mano del jugador marcado con la camiseta número 26 Jair Amonía y ojo que con esa mano se ayuda el jugador del conjunto Real Cundinamarca primero que todo está fuera del área pero con esa mano se ayuda para acomodar la pelota y darle salida al conjunto local acá llega una situación en la cual chocan el arquero del conjunto Deportes Quindío con el jugador también defensor del equipo Cuyabro estamos hablando de Claymar Mosquera y queda muy bien ubicado Arney Rocha para marcar el 1 por 0 no hubo falta del jugador de Real Cundinamarca se estrellan entre sí los jugadores del Deportes Quindío pero me parece que sí hubo mano previa en la salida del conjunto Real Cundinamarca se apoya en su extremidad superior para poder posicionar la pelota y darle salida al equipo local me parece que tiene la derecha en esta el conjunto Deportes Quindío en protestar claro pero al final Juan Pablo al final creo que esa mano queda un poco desapercibida aunque existe estoy con usted porque lo que estaban reclamando los jugadores del Quindío era la falta falta que no existió entre otras cosas no es que se precipita si hubiese bar evidentemente era una acción que creo yo se iba a anular o no sí claro lo que pasa es que bueno estamos hablando de supuestos aquí Rafa y me parece que de una u otra manera hubo precipitud de Ramiro Sánchez en la acción con el defensor central del conjunto Deportes Quindío hay tarjeta amarilla para el arquero del conjunto Cuyabro por las protestas arbitrales por supuesto la bonita jugada que armaron los jugadores del Deportes Quindío en la mitad de la cancha toque de primera intención remate de media distancia atacar al Kaffee goloso 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 del Deportes Quindío gol goooool gol del Deportes Quindío señoras y señores llegas os hermanos Después de un error en la zona defensiva del equipo del Real Cundinamarca, en 47 minutos, en esta primera parte, se empató el partido, se empató el juego, uno para el Real Cundinamarca, uno para el Deportesquindío Don Juan Pablo Coronado, usted comenta aquí en la señal de Win Más Fútbol. Error defensivo del conjunto Real Cundinamarca, un balón que deja a Yair Abonía, servidito no más para José Hugo Palacios, pero trató de salir jugando desde el fondo el conjunto de Real Cundinamarca con Kevin Cataño, buscando a Gilbert Parra sobre el sector izquierdo, con tan mala fortuna que lo ganó el conjunto del Deportesquindío, la pasividad del conjunto Real Cundinamarca, en aras de recuperar esa pelota, brilló por su presencia, y le permitieron al equipo del profesor Rubén Darío Hernández, organizar una jugada interesante para marcar el uno por uno, que hace el partido aún más vibrante de cara a los últimos 45 minutos. Siete de adición. Este gol seguramente, gracias Lu, calmará un poco las aguas en el conjunto del Deportesquindío que estaba... Gracias Juan Pablo, vuelve, Real Cundinamarca, pelota larga, Orozco que viene pierna derecha... ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del Real Cundinamarca! ¡Qué golazo! 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 ¡Qué golazo Y qué gran asistencia de David Orozco que recibe de Arney Rocha. La verdad es que Arney Rocha hizo todo bien en la jugada. Balón dividido del conjunto de deportes Quindío nuevamente y en una clara acción natural del conjunto Real Cundinamarca. Descarga sobre el costado derecho, no importa cuándo escuches esto. Y muy bien Arney Rocha recostándose por la banda.